La palabra de hoy es Ramá. Ramá, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Ramá significa altura. Hay cinco pueblos o lugares con este mismo nombre en la Biblia. El primero pueblo en el territorio de Benjamín, Baaza, rey de Israel, intentó fortificarla contra Judá. Los babilonios la usaron como un centro para reunir a los cautivos de Judá. Ramá, antes de trasladarlos a Babilonia, fue vuelto a ocupar después del exilio por un descendiente de sus antiguos habitantes. Se lo ha identificado con Er-Ram, a unos nueve kilómetros al norte de Jerusalén. Número dos. Ramá. Lugar en el territorio de Simeón, llamado Ramá del Negev. Número tres. Pueblo en la frontera de Azeara. Debe ser identificado con Ramá 4, la de Neftalí. O con el actual Ramá, a unos 38 kilómetros al sudeste de Tiro. También número cuatro. Ciudad fortificada en el territorio de Neftalí. Identificada con El-Ramá, a unos 20 kilómetros al noreste de Capernaum. Posiblemente sea Ramá, o la Ramá número tres, así conocida. Y por último, pueblo en el que vivieron los padres de Samuel, y donde más tarde residió y fue sepultado. También se lo llamó Ramatain de Sofín, o simplemente Ramatain. Su ubicación ha sido muy discutida y no se ha alcanzado un acuerdo respecto a ella entre los eruditos. Algunos sugieren Arimatea, Rentis, otros Beit-Rimat, otros Ramá de Benjamín. Pero el sitio más probable es Ramalá, a unos 14 kilómetros al norte de Jerusalén. Ramá del Negev, también lugar en el territorio de Simeón. Posiblemente sea el mismo lugar, llamado Ramón del Negev. También no ha sido identificado con certeza. Algunos creen que es idéntico a Baalat Ber. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra. 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 Palabra.